Música Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer. Que tiene el honor de ingresar a vuestros lugares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de abordar un tema muy especial. Un tema que ocupa mucho trabajo, mucho tiempo de médicos, enfermeras, muchos insumos y mucho costo. Porque se trata de problemas que se atienden solo y exclusivamente en las salas de terapia intensiva. Estoy refiriéndome a un síndrome que se denomina de disfunción orgánica múltiple. Un síndrome en el que empiezan a fallar órganos, sistemas en un organismo humano y que si no se pueden controlar, afortunadamente terminan con la vida de estos pacientes. Para ello, hemos invitado a un profesor emérito de la Facultad de Medicina. Él, además, es un especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Él fue director del Hospital Obrero Número 1 de La Paz. Tiene mucho que ver con el aspecto formativo de los residentes en el medio. Pero adicionalmente hoy, nos enorgullece decirlo, detenta la presidencia de la Federación Latinoamericana de Medicina Interna. Orgullo que debemos compartir porque muy pocos profesionales ya nos lograron el mérito de ocupar la presidencia de federaciones tan importantes como esta. Hablo del doctor Carlos Ibáñez Guzmán. Con él hemos de abordar este síndrome y estoy seguro que va a ser un importante aporte a la información y el conocimiento de todos nosotros. Antes de entrar en tema, permítanme muy poquitos segundos de reflexión. Amigos, todos los días el COVID-19 está afectando a gran parte de la población. Pero es increíble la falta de compromiso de la gente consigo misma. ¿Cómo es posible que no se utilicen barbijo, no se vean las manos, que no se utilicen las medidas básicas de bioseguridad? ¿Cómo es posible que no se utilicen el alcohol? Pero es peor todavía decir que las fiestas, las reuniones sociales, la presencia de cientos de jóvenes y adultos bebiendo, continúan sin cesar. Tenía la impresión de que el mundo se está acabando mañana, que hay desesperación por la ingesta de alcohol. Tenemos que ser conscientes. Finalmente, gracias a estas personas, es que el resto de la gente está sufriendo. Y aunque hemos visto con Azoro que autoridades llamadas por ley a contribuir a controlar estas formas de agresión a la salud pública que realizan estos ciudadanos que no cumplen la norma, porque está establecido por norma que se debe usar barbijo, que debe haber distanciamiento social, etcétera, se niegan a hacerlo. No podemos tener doble moral. Pero asumamos que no necesitamos coerción. Entonces, cumplamos pues con nuestra conciencia. Cuando ustedes se enfermen, los que no cumplen la norma, van a llevar la enfermedad a sus familias. Y como este tema no se propagandiza, la muerte por el COVID, no se hace propaganda. Más bien se oculta. No saben ustedes la cantidad de familias que están sufriendo por la pérdida de los seres queridos. Amigos, tenemos aún tiempo para evitar más dolor en la familia boliviana. Distinguidos amigos, ahora vayamos a un corte y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante un minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de tres capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas, debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa, no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio. Y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable. La salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Carlos Ibáñez Guzmán. Lo habíamos señalado y lo reiteramos. El profesor Ibáñez es docente emérito de nuestra facultad y es especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Pero además hoy está detentando un cargo que nos enorgullece indudablemente. Es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, precisamente. Y está trabajando intensamente en estos temas que hoy nos preocupan. Me voy a permitir ahora presentarles y saludar al profesor Ibáñez, quien, reitero, tuvo la amabilidad de aceptar, conversar con nosotros sobre el tema tan difícil de entender, inclusive para los propios médicos, como es el del síndrome que está caracterizado por una falla de muchos órganos que ocurren especialmente en pacientes críticos. Bueno, estimado... Doctor Ibáñez, muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Gustavo Mendoza, a mí me honra muchísimo. Usted, un profesor de la trayectoria del nivel suyo, estar en el programa me honra de sobremanera y prácticamente muy feliz de poder compartir con la audiencia de Televisión Universitaria estos temas en este conversatorio que tiene una trascendencia muy importante ahora más que nunca con el tema del COVID. Y, por supuesto, honrado que usted sea el interlocutor de este conversatorio. Entonces, estoy, pues, muy agradecido y dispuesto a empezar con la plática. Muchas gracias. Con el cariño y respeto que usted se merece, Carlos. Como un contexto muy básico, le diré a nuestra audiencia que este síndrome que se ha caracterizado por precisamente el agotamiento, la función, la disfunción, la función alterada de muchos órganos y sistemas que ocurren en un organismo que sufre una crisis muy intensa por efecto, a veces de una enfermedad, a veces por otras causas como una gran quemadura, etcétera, etcétera, ha tenido muchos nombres. Yo todavía recuerdo muy bien que no hace muchos años hacíamos falla orgánica múltiple. Pero quienes son los que trabajan con esta área tan crítica de la medicina hoy consensuaron y definieron que este es un síndrome que se llama de disfunción orgánica múltiple. Que, como lo señalaba, afecta a muchos órganos y sistemas de la economía humana y que, por su complejidad, es muy difícil manejar y, por supuesto, también conlleva la posibilidad de fallecer, de perder al paciente, precisamente por la afectación de muchos órganos y sistemas. Entonces, Carlos, para que mejor nos entienda la gente, ¿cómo debemos nosotros comprender a este síndrome? ¿Qué es el síndrome de disfunción orgánica múltiple? Bueno, el síndrome de disfunción orgánica múltiple es una nueva denominación que se le da desde el año 2016 porque, como usted bien ha dicho, doctor Mendoza, desde el año 91 ha habido una serie de comunicaciones estableciendo una serie de pautas vinculadas a la complicación que presentaban los presentes graves críticamente enfermos a consecuencia de la enfermedad, de las infecciones, de las quemaduras, de la pancreatitis, de muchas afecciones y que llevaban a que iban a empezar a disfuncionar varios órganos. Cuando hablo de varios órganos hablo del cerebro, del corazón, de los pulmones, del hígado, del riñón. Entonces, la disfunción multiorgánica es una alteración que se caracteriza porque dos o más órganos han empezado a fallar. Eso quiere decir que el organismo se ha desadaptado a enfrentar una enfermedad y esa enfermedad puede ser diversa. Pero la más importante es la infección y la infección va vinculada a lo que nosotros llamamos sepsis y la sepsis es la infección que ingresa a la sangre y produce prácticamente una tormenta de mediadores químicos, de la inflamación, de la coagulación y de la inmunidad. Entonces, es una ensalada de mediadores químicos que están circulando en el organismo cuyo efecto prácticamente genera una reacción tal que en muchos casos la persona muere justamente por la reacción que su cuerpo ha perdido en contra de la patología o de la infección. En 1890, William Osler, que fue el padre de la medicina moderna en realidad, un clínico inglés, decía claramente que parecía que las personas no mueren por la infección sino mueren por la respuesta de su organismo a esa infección. O sea, que lo que mataba a las personas era justamente la respuesta descontrolada del organismo de una persona enferma a la infección. Y eso lo estamos demostrando ahora que en la sangre, una vez que proviene una enfermedad como un proceso infeccioso, se desencadena la cascada de un proceso inflamatorio generalizado. Existe una corriente también de cascada de coagulación y anticoagulación que empieza a circular. La inmunidad humoral, la inmunidad celular se desencadena, empiezan a brotar interleuquinas, factor de necrosis tumoral y una serie de mediadores químicos inmunológicos que van a ir hacia los órganos blancos. Los órganos blancos pueden ser el pulmón, el corazón, el sistema vascular, el sistema nervioso central, el riñón, el hígado. Y entonces va a empezar a generar la disfunción de un órgano primero, luego del otro. Y después de dos órganos ya estamos autorizados para hablar disfunción multiorgánica. Entonces, ese tema puede ser controlado rápidamente en una unidad de terapia intensiva o de repente, de manera catastrófica, es imposible controlar justamente la lesión de dos, tres, cuatro órganos y entonces la mortalidad en algún grupo de pacientes es relativamente alta. Entonces, la disfunción multiorgánica, que es la falla de dos órganos para arriba, pues puede generar la muerte en la mayor parte de los pacientes, justamente porque es una de las condiciones graves, complicadas y hasta y terminales de la septicemia, de la pancreatitis, del trauma cráneo encefálico y del gran quemado, que digamos son las patologías que con más frecuencia van a llevar a la disfunción multiorgánica. Carlos, sin embargo, creo que vale la pena también a la gente aclararle de que los virus, a lo mejor otras bacterias y otros microorganismos, también son susceptibles de desencadenar esta cascada que bien usted ha señalado, que prácticamente, ante una reacción descontrolada del organismo, empieza a afectar prácticamente a muchos sistemas. ¿Existe alguna secuencia establecida o indistintamente puede afectar uno y luego cualquier otro órgano? A ver, primero, doctor Mendoza, es muy importante lo que usted dice. Cuando hablamos ya de sepsis como causa de disfunción multiorgánica, la sepsis es la infección, la presencia de microorganismos en la sangre y la presencia de las toxinas que liberan estos microbios en la sangre para que se pueda generar justamente la falla de varios órganos. Pero estos microorganismos pueden ser diversos. Puede ser un virus, el mismo virus de la gripe. En este momento el COVID-19 es el que más nos está devastando a la población mundial. Bacterias y pueden ser además hongos que es como responsables de la septicemia. Una vez que se genera esa respuesta inflamatoria y inmunológica sistémica, el órgano que con mayor predisposición y de manera inicial inicia su falla generalmente es el pulmón. Porque el pulmón actúa como una especie de filtro. Los microorganismos y los mediadores inflamatorios llegan al pulmón, a la membrana alveolocapilar y entonces se depositan ahí los factores inflamatorios y desencadenan edema intersticial en el pulmón haciendo de que la persona cada vez tenga mayor dificultad de respirar y entonces necesita una asistencia primero con oxígeno y si eso es insuficiente, inclusive hasta ventilación artificial con un respirador mecánico. Eso sucede en el COVID, por ejemplo. Luego de ello, generalmente, el segundo órgano, si vale el término, es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular generalmente empieza a tener mucha dificultad para mantener la presión arterial adecuada. La presión arterial cae, las venas se van dilatando, la presión cada vez va bajando, entonces el corazón se siente cada vez más forzado a generar fuerza y en eso viene la hipotensión arterial. La hipotensión arterial traduce otra falla multiorgánica justamente por una alteración cardiovascular y la hipotensión arterial rápidamente hay que manejarla con medicamentos que puedan mejorar rápidamente la presión arterial y entonces la presión arterial tendrá que subir. Si no es así, el siguiente órgano que probablemente va a fallar es el riñón. El riñón necesita de una presión arterial adecuada, óptima, para poder funcionar. Cuando la presión arterial disminuye de los valores que nosotros esperamos, entonces el riñón suspende su actividad, empieza a ahorrar líquido, no se produce orina y entonces sobreviene la insuficiencia renal. Y esa insuficiencia renal ya se traduce en la tercera insuficiencia en un paciente en el cual había tenido inicialmente un cuadro infeccioso que había deteriorado primero el pulmón, luego el corazón, la parte circulatoria y el riñón. Y luego viene prácticamente el sistema nervioso central que al tener una presión arterial baja, el gasto cardíaco disminuido, la cantidad de oxígeno y el flujo cerebral disminuye, entonces la persona empieza a tener alteraciones en la conciencia, empieza a estar confuso, adormilado, agitado y entonces ahí sobreviene justamente una afección en el sistema nervioso central. Y a partir de ello puede dañarse posteriormente el hígado porque el hígado es muy sensible al oxígeno y si el oxígeno no llega adecuadamente al hígado, el hígado se resiente rápidamente y empieza a generar mucha bilirrubina, la bilirrubina puede aumentar. Secuencialmente, a nivel de la sangre, como la sangre es prácticamente el transportador de toda esa avalancha de mediadores químicos, pues el primer sistema que se ve afectado es el sistema de las plaquetas. Las plaquetas empiezan a consumirse rápidamente y lo que nosotros vamos a tener en un examen de sangre es una disminución plaquetaria, lo que nos va a llevar justamente a establecer que existe una falla hematológica en lo que significa el contexto de la disfunción multiorgánica. Y como una cascada, prácticamente los órganos se van afectando secuencialmente hasta generar prácticamente un paciente grave, crítico, que tiene gran riesgo de fallecer. Entonces, ese paciente necesitará prácticamente asistencia para mejorar el pulmón, mejorar el corazón, mejorar el riñón, mejorar el hígado y entonces el trabajo en terapia intensiva pues se complica más porque hay que manejar de manera sistémica e integral toda esta falla multiorgánica para poder sostener y para poder preservar la vida del paciente. Rarísimo para nosotros, pero creo que hay que recalcar para nuestro público, Carlos, que precisamente cuando el pulmón falla, la oxigenación falla y cuando el oxígeno no llega a todos los tejidos a donde debe llegar, prácticamente todos estos sufren de hipoxia, para decirlo de forma muy sencilla, que es otro factor que los afecta severamente y ocurren los trastornos que perfectamente ha descrito. Una última pregunta. Entendemos de que inclusive en muchos casos cuando el profesional que trabaja con pacientes críticos en terapia intensiva controla el proceso infeccioso, a veces continúa el síndrome de falla multiorgánica, precisamente porque se han desencadenado, usted dijo, una reacción especialmente tipo inflamatoria que es sumamente difícil controlar. Es así, ¿verdad? Excelente, doctor Mendoza. Mire, en el COVID, seguramente en un momento hablamos de ello, pero es un ejemplo muy claro el tema del COVID. Pero en cualquier infección, el médico puede haber controlado la infección con antibióticos, haber matado las bacterias, pero las sustancias tóxicas que se han generado de las bacterias, las endotoxinas, han abierto esas rutas metabólicas de inflamación, de coagulación, de alteraciones inmunológicas en la sangre. Y todo ello ha generado justamente esa cascada que va a definir la disfunción multiorgánica. O sea que la infección es simplemente la parte inicial e independientemente de ella, ya los mediadores químicos, las toxinas que siguen circulando, van a seguir haciendo daño. Y entonces esa es una consecuencia letal, porque de pronto a veces es incontrolable poder contener toda esa avalancha multisistémica de mediadores químicos que están circulando. Actualmente hay algunos recursos para tratar de frenar toda esa avalancha, pero seguramente lo vamos a hablar después. Pero el siguiente aspecto que usted ha hablado es muy importante. Cuando el pulmón se ha dañado, obviamente la oxigenación ha disminuido y la oxigenación prácticamente sistémica al haber disminuido va a afectar al cerebro, va a afectar al hígado y va a afectar al corazón, al corazón, a las coronarias, al músculo cardíaco que necesita oxígeno. Y entonces el mismo corazón se va a ver afectado. Y todo esto significa prácticamente un círculo vicioso, donde todos los órganos se van afectando momento tras momento. Si no corregimos prácticamente un tema tan básico y fundamental que es la hipoxia, que es la disminución de la concentración de oxígeno. Entonces ese detalle es importante siempre considerarlo porque es el denominador común casi de la disfunción multiorgánica. Gracias, Carlos. Fue muy claro usted. Hemos de hablar ahora de lo que está pasando en pacientes críticos que sufren del COVID, pero le pido, Carlos, que lo hagamos en el siguiente sector. Amigos, permítanme ir a un corte y enseguida retornamos para conversar con el profesor Ibañez. Vayamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente, la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar tres días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. ¡Sé responsable! La salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de seguir conversando sobre el tema con el profesor Carlos Ibáñez Guzmán, quien es nuestro invitado de hoy. Carlos, tengo una inquietud. Los pacientes que infortunadamente ingresan a terapia intensiva por el COVID, por el COVID-19, tienen alta mortalidad. Y precisamente los últimos informes de eminentes médicos que hicieron laboratorio, patología, etcétera, indicaron que se produce falla en muchos órganos comenzando por el pulmón y hablaron efectivamente de tormenta, de citoquinas y otros. Tengan la gentileza de decirnos exactamente de forma sucinta qué es lo que les pasa a los pacientes que entran a terapia intensiva por COVID-19. Bueno, el COVID-19 nos ha dado una lección no solamente de vida, sino una lección prácticamente a los médicos del mundo. Nos ha desbaratado los conceptos claros de la fisiopatología, del síndrome de disfunción multiorgánica, porque gracias a las autopsias que se han hecho, inicialmente la gente del mundo no quería hacer autopsias, pero en Europa las hicieron y vieron que prácticamente el denominador común de los pacientes COVID-19 era la trombosis. ¿Qué quiere decir trombosis? Eran los coágulos depositados en los capilares, en las venas, arterias. Entonces, se había visto que los pulmones estaban llenos de tapones de coágulos en la parte circulatoria del pulmón. Entonces, ¿qué quería decir? Que el efecto más importante del COVID era en la parte circulatoria, en la parte circulatoria del pulmón donde están las venas y las arterias, o sea, una lesión endovascular dentro del vaso que se caracteriza por el depósito de tapones de coágulos. Eso quiere decir que prácticamente para que la gente lo entienda como una especie de corchos que tapaban las venas. Ese es el tema del COVID y no solamente eso, sino que además de ello sobreviene toda la tormenta inflamatoria que inflama el pulmón, lo congestiona y entonces ese pulmón independientemente de que sus alveolos que es la bolsita donde entra el aire esté sana, pues las venas y las arterias están tapadas y entonces de nada sirve que entre el oxígeno si el oxígeno no puede entrar a la sangre. Entonces, lamentablemente el COVID nos ha demostrado que es una enfermedad generalmente causada por trombos. Por trombos y segundo, es un proceso inflamatorio multisistémico. Entonces, esa trombosis, además de atacar a los pulmones, puede atacar al cerebro. Hay accidentes cerebrovasculares por trombosis cerebral. Puede haber trombosis, esos coágulos se pueden presentar en el corazón, pueden haber infartos de miocardio. Las trombosis se pueden presentar en el vaso, que es el órgano noble vinculada a la sangre. Trombosis en el vaso, trombosis en el hígado, trombosis en los riñones. ¿Por qué? Por COVID. Trombosis en los miembros inferiores. O sea, que definitivamente el COVID es una enfermedad trombogénica que genera trombos y coágulos. Por eso, el proteger a veces a las personas mayores con una aspirineta al día es fundamental para evitar la formación de coágulos. Y ese mensaje creo que debe ser muy importante. Entonces, en el paciente COVID el problema es una enfermedad en el endotelio vascular. Y cuando hablo del endotelio vascular hablo de la parte interna de los vasos sanguíneos que están en todo el organismo que se enferman y empiezan a aglomerar coágulos como corchos evitando el paso de sangre y generando justamente mala circulación y mala oxigenación a los tejidos. Entonces, ese es el rango fundamental del COVID. A ello, obviamente, viene la cascada de la inflamación que en el caso del pulmón lo congestiona a tal punto en que lo va deteriorando hasta destruirlo. Hay personas que sobreviven del COVID pero con una factura muy grande que es la fibrosis pulmonar con muchas cicatrices dentro del pulmón que prácticamente los van a condenar si vale el término a que sean dependientes de oxígeno de repente por muchos años o hasta de por vida. entonces el pulmón se desgasta y se convierte en tejido fibrótico tejido que ya no funciona como pulmón ya no puede oxigenar y entonces ahí vienen justamente las secuelas respiratorias y las consecuencias del COVID. Eso puede suceder también en otros órganos. Nosotros hemos tenido casos anecdóticos de personas que han terminado con endocarditis por COVID endocarditis que les han lesionado una válvula y han terminado una cirugía de corazón justamente porque el virus ha llegado a la intimidad del corazón ha inflamado por dentro del corazón y ha lesionado una de las válvulas. Entonces eso ha sucedido tres, cuatro meses después del COVID. Entonces fíjense que hay que tener realmente un respeto un miedo y una consideración especial al COVID. Las personas que han tenido COVID y han pasado tienen que cuidarse por lo menos entre cuatro a seis meses posteriores al haber recuperado desde el COVID. Muchas gracias por habernos además contado de estas últimas alteraciones que no siempre se describen porque la gente cree que pasado el evento agudo pues no va a pasar más nada. Y efectivamente hay colegas Carlos que después de seis meses todavía están con secuelas de orden respiratorio neurológico inclusive en el aparato osteomuscular a pesar de la fisioterapia y demás les está costando mucho trabajo recuperarse y anecdóticamente usted recordará que hace algo así como un mes en el Japón tuvieron que hacer un trasplante de pulmón precisamente una paciente post-COVID donde definitivamente había una fibrosis irrecuperable del pulmón pero para recuperar y volver al tema de origen esto quiere decir entonces Carlos que los especialistas como usted cuando enfrentan el cuadro este del síndrome en el que tantos órganos se afectan ¿cómo enfocan el tratamiento? porque indudablemente debe ser distinto yo en este momento me figuro que si un riñón se ha afectado a lo mejor la diálisis termina siendo una forma de controlar el aspecto nutricional otros aspectos de forma muy sucinta y muy general quisiera que la gente le diga el intenso trabajo que realizan ustedes precisamente para controlar tanta afectación que sufren órganos y sistemas de estos pacientitos evidentemente doctor Mendoza la disfunción multiorgánica ya lleva a un manejo multisistémico en una unidad de cuidados intensivos donde tanto el personal médico como las enfermeras tienen que tener capacidad para manejar tecnología y en este momento tenemos por suerte enfermeras muy bien preparadas en terapia intensiva que prácticamente son la parte angular de las unidades de cuidados intensivos entonces cuando hay disfunción multiorgánica falla si falla el pulmón por decir pues nosotros tenemos que ir escalando desde una simple bigotera de oxígeno una mascarilla una máscara reservoria hasta utilizar un ventilador mecánico y el ventilador mecánico es una máquina que ya se encarga de la respiración utilizando un tubo un tubo que se introduce por la boca hacia el pulmón y prácticamente cuando ese dispositivo puede estar 10 a 12 días después del cual si no es posible quitarle el dispositivo y el respirador entonces se le hace una traqueostomía haciendo un corte a nivel de la parte anterior del cuello colocando por ahí un pequeño tubo de traqueostomía hacia la vía respiratoria entonces por ahí se sigue continuando la asistencia respiratoria segundo si falla el corazón pues para el corazón hay que dar medicamentos a goteo mínimo en micro unidades en bombas de infusión justamente para mejorar el inotropismo la contractilidad del corazón y mejorar el gasto cardíaco y de tal forma que de la parte circulatoria podemos dar vasoconstrictores para levantar la presión arterial para que las venas se vayan prácticamente contrayendo y mejorando el retorno de sangre hacia el corazón y mejorando justamente la circulación el gasto cardíaco como se llama eso se hace con dispositivos que son muy sencillos se coloca un catéter central es una punción por el cuello o por la clavícula donde se coloca un catéter de unos 20 centímetros que llega cerca del corazón y por ahí se administran medicamentos que son de uso muy delicado que eso lo tiene que hacer con bombas de infusión que tienen prácticamente un control matemático de la dosis que tiene que ser si virbe en cada minuto eso para mejorar el efecto del corazón y de la parte circulatoria si fallan los riñones por supuesto que inmencialmente tendremos que dar algunos medicamentos a veces diuréticos a veces mejorar el pH mejorar la perfusión del riñón si eso no falla es utilizamos la terapia de reemplazo renal la terapia de reemplazo renal puede ser prácticamente la diálisis permanente la diálisis intermitente o la diálisis continuo que ahora hay varias estrategias en el tema de la diálisis para la diálisis que prácticamente es un riñón artificial es una máquina que va si me permite el término lavar la sangre o depurar los detritos de la sangre y como el riñón es insuficiente y los detritos no se pueden eliminar por la orina entonces esta máquina de diálisis se la utiliza justamente para realizar esa función de 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 quitar los detritos de la sangre y purificar prácticamente de aquellas sustancias que tienen que eliminarse por la orina entonces para ello se coloca otro catéter que es mucho más grueso por el cuello o por la parte de la clavícula y entonces es un catéter que está conectado hacia cerca del corazón y el catéter es conectado por el otro lado hacia la máquina y la máquina va a generar justamente el proceso de diálisis de sacar sangre depurarla y volverla a introducir de tal forma que durante 3, 4, 5, 8 horas diarias ese procedimiento cumpla el trabajo que tendría que hacer en condiciones normales en los riñones en el tema del hígado de la sangre pues en el tema de la sangre si existen alteraciones en las plaquetas tenemos que reemplazar plaquetas mejorar la vitamina C mejorar la vitamina K que es mejorar los factores de la coagulación 2, 7, 9, 10 tenemos que ir haciendo ajustes dando plasma para mejorar la parte hematológica si es necesario o en algunos casos simplemente anticoagular utilizar anticoagulante si es necesario el problema del COVID es el el deber como es la trombosis entonces la piedra angular es el tratamiento con anticoagulante anticoagulante y antiinflamatorio que son los corticoides y el oxígeno esa es la piedra angular del tratamiento y en base a eso obviamente la disolución multiorgánica que ha generado el COVID pues se la va prácticamente tratando de controlar secuencialmente independiente de los órganos afectados si es el pulmón ventilación mecánica si es el corazón medicamentos cardio circulatorios si es el riñón la diálisis la diálisis precoz y efectiva la terapia de reemplazo renal es muy importante pero en el tema del COVID prácticamente el COVID nos ha enseñado de que nosotros debemos entender de que la fisiopatología es muy compleja y que debemos evitar la formación de coágulos y de trombos y debemos parar la inflamación entonces en este sentido hay muchas recomendaciones que tenemos que dar muchos medicamentos se hablan todos los días hay spots sobre remdesivir tocilizumab el plasma de hiperinmune de personas que han pasado el plasma no tiene ningún beneficio o muy poco beneficio demostrado científicamente además el plasma nosotros utilizamos como procoagulante entonces sería irracional dar un procoagulante a un paciente que tiene ya mucha coagulación en el COVID o sea que no tiene sentido generar ese comercio ilícito e irresponsable de la venta del plasma de pacientes convalescientes con COVID segundo para esa tormenta inflamatoria se recomienda muchos sin tener un criterio científico el tocilizumab el tocilizumab no tiene un impacto debidamente demostrado ni científico en este momento nosotros no lo utilizamos y tercero el remdesivir que es un antiviral que frena el virus eso se debe utilizar entre los 3 y 5 días iniciales del COVID el tema central como lo había dicho ya antes las complicaciones post-COVID pueden venir de 3, 4, 5 o 6 meses las personas que tengan enfermedades de base principalmente diabetes y hipertensión controlar muy bien su enfermedad y tomarse una aspirinita para evitar coágulos y trombos esos son los mensajes muy claros y muy importantes para las personas que hayan tenido COVID a las muchísimas gracias hemos de ir a un segundo corte y al retorno le voy a pedir que nos deje unos tips para que la gente pueda tomar sus previsiones antes de llegar a este cuadro tan dramático como es el del síndrome de disfunción orgánica múltiple pero esto vamos a hacer al volver del corte amigos vamos a un corte y enseguida retornamos en instantes vuelve la programación de TVU con l Música Continúa con la programación de TVU Amigos, esta tan importante conversación con el profesor Carlos Ibáñez Guzmán Vamos a concluir, infortunadamente Y le vamos a pedir inicialmente que nos dé algunos tips Que nos ayudarán seguramente a no ligar a las unidades de terapia intensiva muy tardíamente En todos los cuadros que puedan provocar este famoso síndrome El de disfunción orgánica múltiple Carlos, por favor Un par de consejos por lo menos Para la gente que nos está viendo Muy bien, doctor Primero, cualquier infección Por cual, por Cuán banal sea Tan sencilla Si no se trata Si no se controla Puede llegar a la infección generalizada Y a la disfunción multiorgánica Es el primer elemento que las personas tienen que entender Ejemplo Un uñero Infectado No tratado Séptico Complicado Puede llevar a la septicemia A la infección generalizada Y a la disfunción multiorgánica Y a la muerte Ese es un ejemplo muy claro Una gripe También mal curada Una gripe Que no haya sido atendida oportunamente Cuando la gripe sea complicada Porque las gripes domésticas Se tratan en la casa Pero cuando la gripe empieza a presentar Problemas más complicados Como tos, espectoración Dolor en el pecho Fiebre muy alta Y la persona empieza a toser Y eliminar estrías de sangre Entonces quiere decir Que está haciendo una neumonía Inmediatamente Acudir a un centro asistencial Porque de lo contrario Va a terminar con septicemia Y disfunción multiorgánica O sea La disfunción multiorgánica Puede venir por muchos casos Una muela Infectada Con caries Puede producir infección Dentro del tórax En el cuello Y en el tórax Eso se llama mediastinitis Eso Tiene una mortalidad Del 90% Y puede terminar En disfunción multiorgánica Y con la muerte O sea Le estoy dando ejemplos Que pueden suceder En personas Que por una muela Careada Maltratada O no curada Han perdido la vida En el tema del COVID Lo primero que uno tiene que hacer Es tranquilizarse Si la persona nota Que su oxigenación Con ese aparatito Que se mide O si tiene mucha fiebre O dificultad Para respirar Inmediatamente Recién Tiene que ir al médico Porque de lo contrario No tiene sentido Asistir a un centro asistencial Las personas Tienen que entender Es como una gripe Pero si la gripe Se torna un poco más complicada Tiene que ir al médico Y de preferencia Hacerse una radiografía O idealmente Una tomografía Porque hoy Probablemente Con la nueva cepa Inclusive El estudio nasal Que se llama PCR De repente Sale negativo Pero si usted Pese a eso Tiene dificultad respiratoria A veces la tomografía La radiografía Le puede ayudar A saber si realmente Sus pulmones Están comprometidos Porque prácticamente En otros países Han tenido dificultades Con el PCR Que no detectaría La nueva cepa Ese tema Todavía está en estudio Pero es importante Conocerlo El COVID Lleva a la disfunción Multiorgánica El virus del COVID Lesiona Casi todos los órganos Principalmente El pulmón Y del corazón Hay personas Que han hecho Ataque cerebral Por COVID Insuficiencia cardíaca Por COVID Infarto de miocardio Por COVID Han hecho trombosis En las piernas Por COVID O sea Fíjense que el COVID Puede haberse presentado De diferentes formas Hay personas Que han hecho COVID Tiroiditis Por el COVID O sea Que el virus Se ha metido A la tiroides Le ha venido Una tormenta tiroidea Con hipertiroidismo Y a consecuencia Del COVID O sea Que el COVID Puede presentarse De diferentes formas Y puede ir A la disfunción Orgánica Múltiple O sea Que por muchas Pautas La persona Puede terminar Crítica Gravemente Enferna Gracias Carlos Muy amable Ahora Le voy a pedir Por favor Que se tome Un par de minutos Para que usted hable Del Congreso De la Federación Latinoamericana De Medicina Interna De la que usted Es presidente Pero antes Amigos Quiero que ustedes Sepan Que el Ser el presidente De una federación Latinoamericana Es No solamente Un orgullo personal Es un orgullo Nacional Porque muy pocos Profesionales Contados Diría yo Carlos Todavía recuerdo A quienes han sido No llegan a cinco Presidentes Latinoamericanos En distintas sociedades Areas de la medicina En En todos los últimos Cuarenta años Por lo menos Y por eso Al margen de Relevar Este tan importante Cargo Yo quiero De verdad Expresar mi admiración Mi cariño Porque Es consecuencia Del trabajo Del trabajo Que se realiza Que en este caso Ha realizado Un profesional Boliviano Para ostentar Tan importante Cargo El de la presidencia Carlos No es una risonja Es algo que Mínimamente Tenemos que expresar Para que la gente Sepa Y ahora sí Por favor Háblenos un poquito Sobre el Congreso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doctor Gustavo Mendoza Muy honrado De escuchar Estas palabras De una persona Como usted Un profesor Tan connotado De nuestra facultad Por supuesto Yo muy honrado Y orgulloso De pertenecer A la Universidad Mayor de San Andrés Como profesor Y evidentemente Hemos hecho un trabajo En los últimos Siete, ocho años Para que Bolivia Se convierta En la organizadora Del doceavo Congreso Latinoamericano De Medicina Interna Inicialmente El Congreso Tenía que ser De manera presencial Y física Donde nosotros Pensábamos Traer aproximadamente Unos dos mil A tres mil turistas A la ciudad De La Paz La ciudad De La Paz Ha sido promocionada Como una De las ciudades Más Maravillosas Del planeta Y para nosotros Era un orgullo Soñar con que Esta cantidad De gente Podría llegar A hacer turismo No solamente A La Paz Sino a Bolivia Porque de pronto El Congreso También es una puerta Una compuerta Para el turismo Para que conozcan El país Y para mostrarles Que Bolivia Es un país Extraordinariamente Bello En todas las riquezas Que tiene Sin embargo Este tema De la virtualidad Este tema Del COVID-19 Y los efectos Colaterales Nos han permitido Ahora utilizar La virtualidad Y este Congreso Se va a emitir De manera virtual Del 22 al 24 de septiembre Porque lamentablemente No podemos Arriesgarnos De organizar Un Congreso Por los efectos Colaterales De la pandemia Entonces Pretendemos Conectarnos E inscribir Aproximadamente Unos 5.006.000 Visitantes De Europa De Latinoamérica De Centroamérica De Estados Unidos De todo el continente Americano Para que desde Bolivia Pues se difunda Los tópicos Más modernos Y relevantes De la medicina interna Y la medicina interna Prácticamente Es la especialidad Madre Que está Vinculada A todas las otras Especialidades Todos los médicos Independientemente Hacen algo De medicina interna Y yo quiero invitar A los colegas A los médicos Generales Y a los médicos Especialistas A podernos acompañar El 22, 23, 24 De septiembre En una semana más Vamos a lanzar ya La convocatoria oficial Para que se puedan Incribir Y prácticamente Es una invitación Para Solami 2021 Muchas gracias Y ojalá Nos acompañen En esta tarea Que estamos emprendiendo Gracias doctor Mendoza Por darme estos Minutitos Para poder difundir Esta información Reitero Carlos Es un honor Para nosotros Y por supuesto Hemos de participar De tan importante evento Carlos Nos vamos a despedir A tiempo de despedirme Y agradecerle Por aceptar Nuestra invitación Deseamos Comprometerle Para que una siguiente vez Podamos hablar De un tema Tan importante Como este Carlitos Su despedida Por favor Con todo gusto Doctor Gustavo Mendoza Yo estoy presto Para poder Generar Un mensaje Siempre educativo A la audiencia De Televisión Universitaria Y honrado Con usted Por haberme invitado A este programa Será hasta pronto Y hasta que Dios lo decida Para que podamos estar Y cuídense todos De esta amenaza Que hoy Está enlutando A la humanidad Y esperemos Que pronto Podamos Volver a la normalidad Muchas gracias Amigos Ahora permítanme Ir Al sector Avances En medicina Amigos En esta nota Ustedes Observarán Cómo la medicina Va Y en esta oportunidad Es la Nanotecnología Que se Utiliza Para Resolver Problemas De coágulos Y De Obstrucciones De ciertas arterias Por el colesterol Veamos la nota Por favor Este nuevo Y revolucionario Procedimiento Puede eliminar Los coágulos De sangre De manera Totalmente Segura El dispositivo El dispositivo Se coloca Cerca Del coágulo De sangre Y su punta Se expande Para sellar El vaso Y evitar El paso Del flujo Sanguíneo Con ello Se consigue Crear Un entorno De trabajo Estático Para succionar El coágulo Dando lugar A una intervención Totalmente eficaz Y segura El hecho De bloquear El paso Para evitar Que el flujo Sanguíneo Interfiera Con la succión Es precisamente El valor Innovador Y diferencial De esta nanotecnología Frente a los procedimientos Utilizados Hasta ahora Esta tecnología Es tan avanzada Que más allá De eliminar Coágulos Se puede utilizar También Para destruir El colesterol Y en general Todo aquello Que pueda obstruir Tu circulación Y poner en serio Peligro Tu salud El éxito De esta técnica Segura Y eficaz Va a permitir Reducir Los costes Sanitarios Y las intervenciones De cirugía mayor Sin lugar a dudas Estamos ante Un avance Tecnológico En la medicina Que ayudará A salvar Miles de vidas Aquí tienes Otro vídeo Con más avances Tecnológicos Increíbles Sobre esta nanotecnología Aplicada A la medicina Distinguidos amigos Esto fue todo por hoy Esperamos sinceramente Que esta conversación Haya sido Muy útil Para ustedes Y su familia Nosotros nos comprometemos A volver renovados En una semana Siempre en horario De sábados y domingos De 8 a 9 de la mañana Entre tanto Les sugerimos Que continúen cuidándose Que tengan Un lindo fin de semana Y muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video